buenas aquí les traigo un tutorial para explicarle a ustedes cómo ustedes pueden con este programa que se llama gym yo tengo la última versión este cómo cambiarle el color de ropa de una foto suya personal con el color de oro si le damos un clic aquí está la foto original entiende y este es el cambio entiende una foto suya no una foto de esas que se van primero que nada vamos a empezar desde cero para hacer este efecto ok este vamos a eliminar esta aplicación que está esta capa y entonces este vamos a eliminar también esta capa que está aquí vamos a eliminarla entonces nos vamos a quedar con entonces a esta que está aquí le ponemos un trato aquí el botón izquierdo derecho y esta duplicar capas o si no la tecla control y j una de las dos entonces la de abajo que la dejamos y damos un clic aquí a la segunda nos vamos aquí al lazo que es para marcar la cara y esta mano que está aquí que no tenemos que se convierte en color oro primero que nos vamos empezamos aquí aquí asegúrese que usted tenga marca esta que no la primera que tenga marca esta que está aquí la segunda ok entonces ahora podemos poner la imagen a tamaño original entonces lo que hacemos es vamos a dar aquí a esta herramienta de herramienta de movimiento le damos un clic aseguramos que tengamos marcado esta mover la capa activada vamos aquí donde dice selección invertir y entonces ahora vamos la tecla delay o la tecla bojal la parte no disculpe ok ya se hizo aquí le va enseñar ustedes ven hicimos una capa aparte de lo que marcamos ok entonces este vamos aquí donde dice selección para nada quitarle los marcos y lo que hicimos fue esto que copiamos esto la cara y el pedazo que no queremos que se convierta en color amargo ahora ahora ponemos la punta de oro ahora ponemos la punta de ratón aquí pero tengo tu izquierdo y la acomodo espérate déjame vamos aquí damos un clic aquí cambiarla para abajo yo quise hacerlo a manual pero está bien aquí dejamos el ojito porque esta capa no vamos a trabajar con ella vamos a trabajar con esta y entonces aquí le vamos a dar un clic en derecho duplicar capa entonces vamos aquí donde dice este color de esa curación y cuando sale esta paginita que está aquí pero vamos a dar aquí donde dice aceptar entonces ahora vamos a este botón derecho duplicado vamos aquí otra vez dice color vamos aquí donde dice invertir entonces vamos aquí donde dice este modo y dice normal le damos un clic y vamos aquí donde dice diferencias le damos un clic entonces ponemos la punta de ratón aquí botón derecho y dónde está combinar hacia abajo le damos un clic entonces ahora vamos aquí otra vez botón derecho duplicar capas vamos otra vez aquí donde dice color invertir vamos otra vez aquí donde dice modo aquí dice normal le damos un clic aquí aquí y escogemos estas diferencias y entonces ahora otra vez el botón derecho y aquí que dice combinar hacia abajo entonces ahora vamos aquí otra vez a color y en color cogemos estos colores le damos un clic y en colores aquí la primera está que está aquí en torno ponemos la punta de ratón y poquito a poco hacia la izquierda poquito a poco hacia la izquierda más o menos pero antes más o menos hasta ahí entonces iluminación la razón de que voy a usar una iluminación es porque quiero quitarle está este brillo al frente la camisa porque el sol me estaba dando al frente pero además ustedes no tienen que usar esta que está aquí iluminación yo si tengo que usarla pero pongo la punta de ratón aquí y yo doy hacia abajo hacia la izquierda ahí para quitarle la iluminación entonces aquí saturación como el punta de ratón un poquito más o menos ahí entonces aquí entonces aquí donde dice aceptar entonces ahora la capa esta que creamos de la cara y la mano vamos aquí abajito donde está la flechita esta espérate vamos como a darla hacia arriba pérate pongo la punta de ratón aquí por otro botón izquierdo y jastro para atrás la traslada hacia arriba porque no se está dejando de haber trate ahí que quita el efecto algo simple y sencillo para se entiende la razón de que lo hice con este por yo hice un un tutorial anterior haciendo este efecto como a telas este fotos ya cfc pero es diferente con la aplicación jim por ser que hice este tutorial entiende pero yo creo que lo ha entendido que le saque provecho y acuérdense este efecto se lo pueden hacer a sus fotos personales ok pero no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima hoy y le va a aplicar este también para cómo importarlo vamos aquí donde dice archivo aquí donde dice este exportar como y vamos al puerto siempre como png ok aquí le damos un clic para cambiarle él él el nombre y marcamos aquí donde dice download la carpeta de descargas porque ahí es donde quiero guardarlo entonces aquí donde dice exportar exportar y abrimos la carpeta de descarga de archivo estoy haciendo esto porque hay muchas personas que saben hacerlo muchas personas que no saben izquierda derecha carpeta de descarga y dónde está el efecto para que yo lo guarde aquí y ahora vamos a la carpeta de descarga de descarga y ahora vamos a la carpeta de archivo estos son mejores que a veces pasan por el vuelo que pasa en cuanto yo esté en el tutorial para decir yo le explico ustedes aquí está el efecto ok algo simple y sencillo para hacer que nos vemos en la próxima